¿Quién determina qué es lo correcto? ¿Dónde está la barrera de lo aceptable o inaceptable? ¿Cuándo se establece cómo tiene que ser el final de nuestro cuento? A lo largo de la vida se nos presentan infinidad de caminos a recorrer. Caminos a los que nos iremos enfrentando en función de las circunstancias que vivamos en ese momento. Porque mi instante hoy jamás será tu instante. Acertar o errar no son sinónimos de éxito o de fracaso. Sino de crecimiento y aprendizaje. Al fin y al cabo, la vida tan solo consiste en encontrar la felicidad mientras caminamos. Y si saco algo en claro de todo esto, es que continúo estando dispuesto a asumir el mayor de los riesgos. Vivir mi propia vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!